El gobierno de Malasia envió un equipo de expertos al archipiélago de las Maldivas para determinar si los restos encontrados en ese país insular pertenecen al vuelo MH370 desaparecido hace más de un año. El gobierno maldivo informó sobre el hallazgo de nuevos restos del avión al oeste de Malé, capital del país asiático. Por su parte, el ministro de transporte de Malasia confirmó el traslado de los investigadores a las Maldivas sin dar más detalles. Asimismo, el gabinete malasio resaltó que todavía es pronto para especular si las partes recientemente encontradas son del Boeing 777 de Malasia Airlines. China devolvó su moneda a casi un 2% como parte de una reforma del sistema cambiario que buscará estimular su economía tras la caída del comercio exterior. El Banco Popular de China anunció una renovación en el mecanismo de fijación del tipo de cambio del yuan para tratar de acercarlo a su valor real en el mercado. Esta devaluación tuvo como efecto inmediato una caída de la divisa china en comparación con el dólar. Japón reactivó su primera planta nuclear luego del desastre atómico de Fukushima en 2011. El reactor nuclear fue puesto en funcionamiento bajo nuevas regulaciones de seguridad. La central de Sendai en la isla de Kishu, al sur del país, espera poner operativo un segundo reactor en octubre de este año. Esta medida ha generado protestas tantos a las afueras de la planta nuclear como en la cercanía de la residencia del primer ministro en Tokio. Google anunció una reestructuración de su sistema empresarial creando una compañía filial llamada Alphabet. El cofundador de Google, Larry Page, aseguró que este cambio servirá para crear una estructura más simple con el fin de mejorar la gestión de lo que se ha convertido en un grupo diverso de negocios. Alphabet se enfocará en productos de internet y agregará divisiones de investigación y desarrollo como las unidades de viviendas inteligentes y una sección dedicada a los drones.